para todo tipo de cosas, por ejemplo, para saber, método antiguo para saber cuando una mujer estaba embarazada y que si era hembra o macho, por ejemplo, los métodos antiguos. Había para eso, para la embarazada, había dos métodos antiguos, uno para saber si estaba, que era orinar y luego tú agarrabas una pata de jabón de cuava, si hacía una espuma y si la espuma se cortaba, que le cortaba la glicerina, estaba preñada. Decía el haitiano, la tipa está cogida, y para saber si era hembra o macho, le ponían una cuchara y un cuchillo en dos sillas diferentes, y donde la tipa quisiera sentarse, si se sentó en la cuchara, era hembra. O sea, no sabía, porque la tapaban. Es método antiguo, ¿para qué? Cuando el motorista se parte un hueso y le ponen un hierro y se me está doliendo la pierna, va a llover. Ah, es un método antiguo también, para que sepas, método antiguo. Método antiguo, para saber si el muchacho tenía fiebre. Si los arropaban y si temblaban tenía fiebre. Pero venga, para dar, sí, eso, pero desarrópame a mí para que tú veas cómo tiemblo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran los métodos antiguos que se utilizaban para todo tipo de cosas? Método antiguo, para alisar el cabello, pasar un peine caliente. Ahí sí. O sea, existía un peine de hierro, era hierro forjado, se calentaba en anace, o sea, en carbón, y esa era lo que es la plancha de ahora, moderna. ¿El peine caliente era un clásico? No, el peine caliente. ¿El peine caliente? No, porque... Ah, no, no, no. Usted dijo el peine caliente. Ari, pero tú no escuchaste la I. No. No, no, no. El peine caliente. Ahora sí, ahora sí. Método antiguo que ya los muchachos de ahora tienen que quedarse con su hipo y poder ponerle un chele. Como no hay chele, que el peine hasta que se le quite. Ey, sí, pero había otro método antiguo para el hipo. ¿Cuál era? Darle un susto a la persona que tiene hipo, pero que no supiera que tenía un susto. Ah, sí, sí. Se le quitaba, ¿eh? Y aclarando lo del sudo, lo del chele era para pararte la sangre. Ah, la sangre de la nariz. Porque el hipo era un trocito de hilo y tirarle la cabeza para atrás. Que ese era un método antiguo para curar enfermedades y cosas. Claro. Ensaymar también. Un método antiguo para parar una hemorragia, una cortada, azúcar. Ah, sí, sí, sí. Usted cortaba y te echaba azúcar ahí en la parte. Y ahí es que la sangre se cuaja, por eso a los diabéticos se les cuaja la sangre. ¿Es verdad? Por eso. Por la azúcar, claro. Bueno, dale 971. Eres un hijo de tuta y llama ahora. 809-971-9830. ¡Elo! ¡Elo! ¡El primero de la primera! ¡Congiorno! 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 ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Eh! ¿Qué dicen esos hijos de tuta? Muy bien. Hablando de los métodos antiguos que teníamos para resolver todo antes. Te voy a decir dos. Ajá. Los muchachitos cuando estaban antes en el aguacero, porque ya les dejaban que no saliera en el aguacero, bañaste. Ajá. Le vas acá, muchachos, y se le veían un hocico morado. Ya este muchacho que está acá, ven al agua, mira cómo está. Ah, sí, cuando se ponía morado, el bembe y las manos, la huella. Y la otra era que cuando tú tenías una herida, te ponían tabaco amarrado para que eso se te quitara. Eso te narra. ¡Ay, claro! ¡Métodos antiguos! Métodos antiguos, para cuando el pantalón te quedaba un chin, brinca chaco, un chin. Romperle la cortura y ruedos. ¡Ay, sí! Pa' que crezca, pa' que crezca, pa' que crezca. ¡Eh! Pa' alargarlo un poquito. ¡Buenos días! Lo jale la pretina un chin, de arriba. Sí, buenos días, mis hermanos. ¡Hola! Nunca en Calizo, el primer hizo. ¡Ay! En el área. Métodos antiguos. Métodos antiguos, para bajar el hinchanzón, de una pica de avipa. Ajá. Miau, de lo mismo tuyo, untado con lodo. ¡Ay! ¡Eh! ¡Miau con lodo! O sea, tú haces un ladrillo de miau con... ¡Miau con lodo! ¡Métodos antiguos, soto! Para arrancarle un diente a uno, era un hilo que le ponían. ¡Ay, sí! Me escordó a esa fe, que al hijo le puso una gangorra y le cortó dos dientes. ¡El diablo! Esta gangorra es muy fuerte. ¡Ay, eso, loco! Era un hilito finito. ¡Ay, eso no! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi familia! ¡Eh! ¡Familia! ¡Familion! Bienvenido, hermano. ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? Súper bien. En el campo existían dos métodos. Ajá. Era uno para ver la obra, que paraban como un colín en la tierra. Cuando la sombra estaba como justo en el punto, eran las doces. ¡Ah, claro! Otro método era la entrada del bobo y la salida también. Había una ave en Constanza que se llama el bobo. Eso canta a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. ¡Un pájaro bobo! ¡Un pájaro bobo! Sí. Gracias, Romero Santos. Y Pío, porque no era pollo, no iba a decir Pío. Le daban una sopa de pájaro bobo al muchacho. ¡Eh! Y el pájaro bobo, entonces, de que lo ponía a hablar. Y lo montaban a un chivo. Sí. ¡Ya los bobos se acabaron! ¡Pájaro bobo se terminaron! ¡El ario romero! ¡Claro! Bueno, métodos antiguos. Métodos antiguos para que rindieran alguna cosa. Por ejemplo, el cuaderno lo dividían en dos para los hijos. Y el lápiz también lo partían en dos para que rindieran, asumiendo dos antiguos. ¡Claro! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Betusa! ¡Todo bien, Betusa! ¡Bien, Miguel, Miguel, si creo que va por aquí! ¿Miguel? ¡Miguel! Esto no lo va a decir nadie, pero es muy divertido. Era que los viejos se ponen una cubeta con agua para que se fuera calentando. Para que ya a las tres, a las cuatro estuviera calentita y dase su respectivo baño. ¡Bien! ¡Ay, sí! Para bañar recién nacido y paría también. Wendy Oviedo dice, métodos antiguos para la boquera, leche de piñón. ¡Ah, sí! Leche de piñón para sanar la boquera. Y caldo santo. Sí. Caldo santo para que se usara. Para la boquera también. Y ceniza. Sí. Ceniza. Para la boquera. Y también una vaina que le llaman zapatico. ¿Qué sos pica más que el diablo? Zapatico. Sí, una... Una espuelita. Ah, una planta. Todo lo que había en la paliza de Tijo María, que era así, que botaba una leche como pegajosa. Sí, sí, sí. Eso era zapatico. Método antiguo, cuando los ojos se te pegaban por la conjuntivitis, esperaban que lloviera y te metían en un caño de agua, para despegártelo con el caño. Es verdad. Ah, pero obligado. Es obligado, son dos años, pero buenos días. Una bandera presión. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Nosotros saltamos con vaina, que nada más es. Oye. Aunque se le desprende el ojo. Método antiguo. Ajá. Hay gorda y la tusa para limpiarse el fuí. ¡Ay! Son tusa. Venga buen día. ¡Ey! La tusa era un clásico. Método antiguo. Cuando el televisor comenzó a popularizarse, porque no era toda la casa que tenían televisor, para buscar más, para jalar más canales y buscar sintonía fina, se le ponía brillo fino a la antena del televisor. Se hacía como una, era como una ingeniería espírita, una vaina. Lo que pasa es que había dos, la otra, había una antena que era de aluminio, que era, que costaba mucho. Entonces, el pobre hizo un método que metía brillo fino a un tubo. Exacto. Y así, una T, y le sacaba dos vainitas. Se parecía un dios gigante. El dispositivo intrauterino de la mujer es gigante. Ah, bien. Pero se usa papel de lorce para jalar señal también. También, ahora sí. Pero antes, el método antiguo era brillo fino. Al final es aluminio que se buscaba. Y el método antiguo, para planchar un pantalón jean, tú lo metías abajo del colchón, de la cama. Ah, es un método antiguo. Amanecía nítido. Igual que para secarlo de emergencia detrás de la nevera. Sí. Sí, 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 sí. Que yo no sé quién día lo fue que le dijo a la gente que ya la parrilla es a la tapada. Claro, la nevera viene sin parrilla. ¿Cuán nedoca? No, ellas sí la traen, pero qué pasa es que está cubierta. Tú sabes que por ahí. La estética. Por ahí, es que sube el gas por esa tubería de zapatos, todo. ¿Tú carachas, mojadas, todo? Todo. ¡Buenos días! Saludos, buen día. ¡Buenísimos! El método antiguo que usaban las personas en los campos era para hacer crecer el de abajo, cogían babas de toro. De becerro. De becerro crecieron. De becerro. Mira, la bella Rosy desde ECO. Buenos días, Rosy. Dice, método antiguo para la conjuntivitis era echarle leche del seno. Una mujer, buscaba a una mujer que tuviera parilla. Eso sí. Y ven, y tú te podías, oye, eso sí era chulo, porque tú sentías esa caída. Es calostro. Hay una mejor leche de mí, palo, muy buena. No, no, pero esa no es para la conjuntivitis. ¿Ah, no es para eso? No, esa es para la preñitis. Ah, porque dice que echa mal a los ojos. No, y para la conjuntivitis también un método antiguo, era echarse, y son locos, sí, ácido de cereza. ¿De cereza? Sí, ácido de cereza. O sea, te va a picar el ácido del... Estuve premié una cerecita. De la cereza, claro que sí. El jugo de la cereza, la avenida. Para la conjuntivitis. Ah, porque la abuela me decía que para la sordera el agua de batería era muy buena. Ah, pero ven acá. Y también el limón dulce, también en los ojos. Oye, para conjuntivitis había muchas buenas. Sí, buenos días. 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 ¡Eh! Método antiguo. Sí. Que decían los viejos de antes, cuando un chamacito le daba mucho grajo, póngale ceniza caliente con limón. Un saludo para allá en el Perón, que no se le quitaba ese grajo, y de aquí porque pudimos quitárselo. ¡Eh! YH, métodos antiguos. Un método antiguo, cuando iban a sembrar o trabajar la tierra, era guiarse por los días de la luna. Ahí sí. Ese sí es antiguo ese método, que si es luna nueva no se puede sembrar. Aullama, aullama. Exactamente, es que tipo de víveres o de hortalizos o lo que sea, porque no se da de la manera correcta, era llevarse de un calendario lunar. Ellos calculaban los días. Método antiguo, para los nacidos ciegos, uno sabía que los nacidos veían una hojita de Anamú, María, pum, y se te quitaba ahí. Claro, una hoja de naranja comentó. Buena noche. Y también, bueno, de limón, yo también una hojita de limón comentó con rompeubre, que es el... Toma de vaca. Toma de vaca, el rojo. Te saca de ahí. Te madura, te madura eso. Y hoja de buena noche. ¡Buenos días! Sin eso. ¡Buenos días, hijo de puta! ¡Hola! Una hojita, que cumple años hoy. ¡Buenos días! ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo es tu nombre? Jeuri García de la Vega. ¡Ah, Jeuri, hermano! Jeuri García de la Vega, preparándote ya casi mente para el carnaval, Jeuri. ¡Ah! ¡Bienvenidos todos! ¡Ya los son! ¿Y cuántos son, Jeuri? ¡35 años! ¡Ah! ¡Bien! ¡35! ¡Bien! ¡Buenos días, jeuri! ¡Buenos días, jeuri! ¡Claro, claro! ¡Buenos días, jeuri! ¡Ey! ¡Felicidades! En los antiguos... ¡Dímelo! ¡Quemar los cachos de los toros para ahuyentar a la culebra! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, un chifre! ¡Gracias, pasen un día! Un cuerno de vaca o de toro... ¡Ey, es verdad! ...se quemaba y ese bajo de que la culebra... ¡Ya están quemando, coño, me voy! ¡La culebra! ¡Ey, me grababa! ¡Sí, era de toro de cuerno, era mejor! ¿Qué era que le daba? ¡Pituita, la culebra! ¡El que se fue mío, no hay quien lo aguante! ¡No, si era culebra! ¡Ey, de cuerno entorre era mejor, porque la culebra tenía más miedo! ¡Ese es de toro! Entonces, le daba a Pituita y como ella no tiene brazos, no ha encontrado donde agarrarse... ¡Ay, yo me cacho! ¡Se le daba ella misma! ¡Ey, tenía que irse soba y para Río y Río! ¡Sí! ¡Ey, eso es! ¡Santo, Dios, compañero! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, bienvenido! ¡Y nosotros, a veces! ¡Eso, a veces! ¡Hai, Fai! ¡Miren, cosas antiguas que son... ¡Métodos! 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 ¡Sí, señorita! ¡La aguja en la luna llena para quitar el ojo del pecado! ¡Mmm, calentado! ¡Y eso lo hacía! ¡Ya, che! ¡La aguja no, calentado no! ¡Si no, cómo era esto! ¡No, no, calentado no! Bueno, mi abuela veía el librito mamé de ese almanaque, ¿crees que lo dice? ¡Ah, en el bristol! ¡Sí, en el manaque bristol! Entonces ella veía cuando era luna llena y le llevaban a los niños para que mi abuela dijera como una oración. ¡Exacto! Y le hacía eso en cruz, se la pasaba en cruz. ¡Ah, pues por eso que las mujeres salen preñadas cuando tú se lo pasas en cruz! ¡Sí, exacto! ¡Será! ¡Serio, en serio! ¡Pues gracias! ¡Vamos para la trabajación! ¡Bye! ¡Ven todo antiguo! Cuando la gente se quedaba pegada, le daban un machetazo, lo cortaban para que, no sé, la corriente no lo matara. Ah, o sea, de una corriente eléctrica. El nenito se quedó pegado una vez y dijo, ¡no me cortes que estoy vivo! ¡No me cortes! Porque le iban a dar de una vez. ¿Entiendes? Pero sí, porque no se muere si lo abren por un lado. Pero realmente con un palo. ¿Eh? Con un machete. Era con un machete. Lo cortaban para que no se mojeran. Pero ya cuando tú estás despegado de la corriente, para que tu cuerpo, de que en la sangre, libere la tensión de la corriente. La corriente. Sí, pero bueno que le dio un machetazo que no lo mató la corriente, sino el tétano, porque el colín estaba oxidado. ¡Es mojo! ¡Métodos antiguos y chivatos! Métodos antiguos para ahorrar combustible era ponerlo en neutro el carro donde quiera que tú viva. ¡Ay, sí! Bajar donde quiera, el semáforo, ponerlo en neutro. La abuela me da tanta caña que lo ponía hasta en su vida antes de llegar el carro. ¡Eh, eh, diablo! Antes de llegar el carro, corría el neutro. ¡Te lo aceleraba! Antes de llegar, después frenaba y aceleraba. Hablando de tétano, yo, método antiguo, cuando una persona pisaba una ojelata, un clavo. Un clavo. Claro que si cualquier tipo de metal le amarraban un paño y le echaban gas de lámpara con hoja de tabaco. Si era eso, porque dije que eso le sacaba el frío del hierro y no dejara que le diera tétano. ¡Buenos días! El método antiguo, cuando iba a ver carne en el campo, tocaba el jostuto. ¡Ay, el jostuto! ¡Ay, madre! ¡Diablo, me transportaste, muchacho, el diablo! ¿Cómo era eso, loco? Era como un cuerno de vaca, ¿verdad? Y cuando había carne, llegó el barco. Tenía varios sonidos y era carne de cerdo. Espera, te considera que era carne de cerdo como era... Entonces era el jostuto. Era el barco, era muchacho. Ese tipo de campo, campo ese. ¡El jostuto! ¡El jostuto! ¡Qué apero, qué apero, qué apero! Pero cálmate, tú tienes algo... ¡El jostuto! ¡El jostuto! ¡Buen día, tuteros! ¡El jostuto! El método antiguo, así como bien decía la bella Ari, ahorita... Sí. ...es la radiostasia que aún se utiliza para encontrar aguas subterráneas. Lo que Ari dice es las fases lunares. Los agricultores se llevan de las fases lunares para así cultivar. ¡Oh, sí, claro, claro! Las fases lunares. Para cada tipo de viver y cosa. Gracias, mi hermano. Bien, fases lunares. Entonces, eso es menguante, creciente. Bien, el nuevo menguante. Cuarto creciente. Sí, sí. Cuarto en efectivo. Cuarto en la habitación. Cuarto en efectivo, un método antiguo para la doña ahorrar dinero. Sí. Se llevaba a los niños en la pierna. Y se ahorraba un pasaje. Claro. María Lora se llevaba unos trillizos y el chofer doña es uno, es uno. Es que los tres tienen que andar juntos. ¡Buenos días! Es un niño, tiene 15. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Las mujeres al poder! Habla lindo esa, eh. Un método antiguo que se utilizaba antes para colar café, una latica de salsa y una media vieja. ¡Ay, esa es la greca, more! Y le daban como tres pasas, decían los viejos, con el agua, ponían a tibia el agua. Y mientras más vieja la media, mejor. La curalla. Sí, era media, more, o en su defecto, si no era una media fina, era un bolsillo de pantalón fino, que esa tela era chulísima, servía como de sedazo, porque toda la pajita la agarraba ahí. Entonces, era una paila hirviendo, por un lado, el polvo del café, dentro de la media, y tú le ibas echando el agua hirviendo, eso se llama colador. Que hay gente que siempre quiere buscar palabras rebocadas, para hablar. Y iba uno allá, porque indicaba un calcetín malboro. ¡Gridia Maro! ¡Hablador del griego! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, el guasado! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.